¡Hola Chilangos! ¿Cómo están? Hoy estoy aquí en mi cuarto y les voy a hacer un video bien bonito porque vamos a hacer un maricondo de la ropa de Kimmy y Wendy. Entonces, miren, aquí está Kimmy. ¿Estás lista para ver qué quieres sacar de tu closet? ¿Sí? Y aquí está Wendy. ¡Hola Wendy! ¿Están listas? ¡Perfecto! Entonces, vamos a probarles sus ropitas, vamos a ver qué les gusta, qué ya no les gusta, qué ya no les queda y ya. ¡Acompáñenme! Bueno, ya acabamos de poner toda su ropita aquí acomodada. Entonces, creo que lo acomodé así. Este es el lado de Wendy y este es el lado de Kimmy. Lo que no entiendo es que me faltan cosas porque se supone que cada una tiene, o sea, si Kimmy tiene este rojo, Wendy tiene este rojo. Si Wendy tiene este de sin 2, Kimmy tiene el de sin 1 y no sé dónde está. Estas niñas dejan mucha ropa con los abuelos. Entonces, bueno, pues creo que tengo que ir a ver a la casa de los abuelos ahora que se pueda a ver qué ropa está allá. Y bueno, pues entonces ya, así está acomodado. Están aquí como que los que se podrían poner todos los días. También tienen sus kimonos. Los kimonos se los trajimos de Epcot, que son estos de Wendy y estos de Kimmy. Creo que se los han puesto una vez. Estas chamarritas también se las trajimos de Disney. Este es de Kimmy, este es de Wendy. Ahí están sus pijamas cuando hace frío y ahí están sus pijamas cuando hace frío intenso. Aquí tienen sus disfraces de Halloween. Kimmy tenía una calabaza, pero un día de repente ya no ocupó. Entonces ya no tiene calabaza, pero tienen un espantapájaros y un disfraz de Blancanieves. La verdad es que Kimmy siempre se deja súper bien. Y a ella le puede probar toda la ropa, o sea, ella no. Nunca reniega ni nada, siempre se porta muy bien. Siempre se deja poner todo, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué bonita! Enséñalo. ¡Ay, qué bella! Bueno, el kimono ya. Fue rato superado. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita pancita! ¡Vente! ¡Vente! ¡Otra! ¡Otra! ¡Vamos a probarnos otra vez! A ver, mira, esta. ¿Esta es la tuya? A ver. Siempre se deja súper bienvenido. ¡Wow! ¡Qué roquera! ¡Qué roquera! Esa es actitud de roquera. Ahora vamos a probarte este de China Poblana. A ver, ponte tu cabezota. ¡Wow! China Poblana también es cool. Este no es de China Poblana, ¿verdad? Creo que este es de, no sé. No sé, solo sé que es mexicano. Adelita. Es de Adelita Roriera. Cuando salía en la novela. ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, tus trenzas! Ya nada más te falta. Mira. 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 ¡Ay, mi vida! ¡Eres la mejor del mundo! ¡Ay! Con tu cabecita, ¿eh? ¡Eso! ¡Ay, qué linda! A ver. Patita. Otra patita. ¡Ay, qué bello suéter, mi amor! ¡Qué bonito te queda! ¡Ay! Ya oí. Ya oí. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Otra más. Otra más y ya. Otra más y ya. ¿Sí? O una más. A ver. Le quito esto. El de Navidad. Este. ¿Ve? Otra patita. ¡Ay, qué bonito! ¿Esto es de Navidad? Los compramos en Petco. Y tenían un mecanismo para que prendiera la estrella. Pero pesaba mucho. Entonces sentimos que les lastimaba. Y se lo quitamos. ¡Pero mira! ¡Ay, qué bello árbol! ¡Qué bello! ¡Enseñales! ¡Enseñales qué eres un árbol! ¡Listo! Ahora vamos a probarle a Wendy, ¿sí? Ahora le toca muy bien. Que si vean su carita, tiene carita de ¿qué hago aquí? ¿Por qué me estás grabando? Mira, mi amor. Voltea a verlos. ¡Hola! ¡Hola! Pero bueno, esto va a ser rápido. Porque ya tienes la única que te queda este. Entonces vamos a ver este de Blancañez. ¡Ay, qué bonita! Igual las dos se dejan. O sea, no es como que les moleste. Solo que a Kimi le encanta la cámara. Y Wendy es más reservadita. ¡Ay, qué hermosa! ¿Te vas a dejar probar dos? ¡Mirita corona! ¡Ahí está tu corona! ¡Ya la perdí! ¡Mirita, tu coronita! Vamos a ponerte. ¡Ay, qué hermosa! Creo que esta ya no te queda. No te importa. Así. En el chongo te la ponen. ¿Viste, Wendy? Con su vestidito de Blancanieves. ¡Enséñalos! Ya llegó la dueña de la mitad de la ropa. ¡Ay, por cierto! Muchos me han preguntado que dónde les hago la estética. Porque ya ven que soy súper, súper cuidadosa con ellas. Entonces, les hago la estética con una persona que se llama Rafa que es súper, súper profesional. La verdad es que pues nunca he tenido queja de él. A mi Kimi a veces le dan convulsiones. Entonces, yo no la puedo dejar en una jaula. Yo no puedo dejar que se quede sola en una jaula. Él llega con su camionetita. Este, les hace la estética. Jamás las deja en jaula. No las tiene amarradas ahí solas. Las cuida mucho. La verdad es que las cuida mucho. Y por eso también le pedí que si me apoyaba a hacer un videíto para que vean cómo les hace la estética. Yo antes de conocer a Rafa tuve muchas malas experiencias en otras estéticas. Un día me la raparon así completa. Otro día llegó y le dieron varias convulsiones. Otro día, justo en el rooming de Petco, las llevé, regresé por ellas y me las entregaron mojadas. O sea, literal mojadas. Y habían pasado, no sé, como cuatro horas de que las había dejado ahí. O sea, la verdad es que yo sé que a veces es complicado encontrar a alguien que te haga bien la estética de... de tus cachorritos. Y por eso les dejo este pequeño videíto para que vean cómo lo hace Rafa. Te voy a poner este. Vente, vente. Vente, mi amor. Chándote aquí. Le voy a poner ahora este, Kimmy. Este para que andes igual con todo. Entonces te pongo este, tu patito. Esta. Dos. ¡Ay, qué preciosa! ¿Y luego jugamos con el chillón? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta jugar con el chillón? Entonces les voy a poner estos y ahorita vamos a jugar con su peluche que les dicen... o que lo conocen como el chillón porque su abuelo así les dice que le digan al peluche. ¡Ya está, Kimmy! ¡Ahora va tu hermana! ¡Ven, Wendy! Voy a poner a Wendy su vestidito. Y ya estamos listas. Vamos a quitar. ¿Te lo tengo que quitar porque se cayó? ¿Te lo quita? ¿Te lo quita? ¿Quién es el perrito de ensueño? Porque la verdad es que se deja probar todo. O sea, se deja probar todo. Cuando vamos a Petco o así que queremos ver cómo les queda, la verdad es que Wendy no se deja tan bien y Kimmy se súper deja. Y bueno, chilenos, así es como pasó el día con Kimmy y Wendy. También para que se entretengan porque pobrecitas están mucho tiempo... Bueno, hemos estado un poquito de tiempo en aislamiento y lo que hacemos es jugar con ellas, que vayan por su peluche, que corran de un lado al otro del departamento y se han mantenido bien, entretenidas y están muy sanos. Entonces, ¡los queremos! ¡Dales beso! Bye. ¡Dales beso! ¡Ay, mi vida! ¡Ja, ja, ja!